Contra el América, el archirrival. La encuesta en punto final para que participen con nosotros. Se las presentamos a continuación. Y es aquí la siguiente pregunta. Después de la goleada recibida ante América, yo del barco de Paunovic no me bajo o me aviento. Aclaramos que esta belleza es cortesía de la producción. Nuestra gigantesca producción. Dicho lo propio, es momento de empezar con la pregunta clave. Y sé si te la tengo que soltar directo. Porque hacíamos la analogía apenas 24 horas atrás. Si tú fueras Paunovic, ¿qué harías? Y dices, renuncio. Lo dijiste y nadie te creyó. Pero, argumentando en el término futbolístico, después de lo que ha pasado, ¿aguantar a Paunovic es la mejor opción? ¿O crees que hay resultados que son quita técnicos como este? Bueno, primero, lo que yo te comentaba, y es para todos. A mí, desde el momento que Paunovic declara después de la Liscop, creo que ahí se rompe el vestidor. No puedes salir a lavar la ropa sucia afuera. Lávala dentro de tu casa. No, donde tú quieras, pero lávala ahí. Y me parece que eso a los jugadores le caló y le caló hondo. Porque ayer, por ejemplo, tú viste el partido mercado, lo vimos juntos acá. A ver, ¿de verdad se partieron el alma por Paunovic? 15 minutos. 15 minutos. Y después... Todo se derrumbó. Dura 90. Y América le pasó por encima. Hay jugadores en Chivas que yo no los entiendo. A mí me parece que los directivos han tomado malas decisiones. Esa es la verdad. No tienen un 9-9. Trajeron a un volante como Gutiérrez que, dices, juega al 2 por hora. Le ha quitado la dinámica a este equipo. Este equipo era un equipo que se basaba mucho en la solidaridad. No apelaba al colectivo. Pero hoy tú lo ves y dices, estoy viendo en realidad que es el Chivas de este hombre que estamos viendo en pantalla o es otro Chivas. De acuerdo. Acá, Mariano, en esta pregunta yo soy de los que cree que tienes que aguantarlo por los resultados que ha tenido apenas hace unos meses. Ser subcampeón del fútbol mexicano con una plantilla como esa no debe ser tarea sencilla. Y ahora, a pesar de esta dolorosísima derrota, creo que tiene que permanecer. Sin embargo, hay gente que argumenta, sobre todo en redes sociales, fanáticos del rebaño. No, no, papá. Perder 4 por 0 contra el América es una grosería. Y chao, porque además es la segunda goliza que recibe del América. Ya se había comido un 4 a 2 y además perdió 1 por 0, aunque después le dio la vuelta en la guilla, Mariano. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que mantener la calma. Están en sexto lugar, están en zona de clasificación directa. Se comieron una goleada del torneo anterior y después llegaron a la final y nadie se acordaba de esa goleada cuando eliminaron al América en la liguilla. Es verdad que duele y duele bastante. Y cuando las cosas duelen, de repente se toman decisiones o se dicen cosas a la ligera. Ya con tranquilidad y con calma, me parece que hay que mantener a Pauno al frente de las chivas. Pero sí creo que hay ciertas señales que te dejan ver que ya no tiene el control del vestidor como lo tenía anteriormente. Y yo soy de los que cree que se convence al vestidor hablando y con trabajo o se domina al vestidor con mano fuerte. A mí me parece que Paunovi llegó con lo segundo, con mano fuerte en chivas. Y creo que eso tiene fecha de caducidad. No sé si ya se está acercando a ello. A esa pregunta me parece extraordinaria para tirarte el Alvarito. Pero tú como exjugador de fútbol profesional, cuando un vestidor pinta roto, ¿hay forma de pegarlo con Pritt o ya está totalmente reventado? Bueno, pero justamente en eso es donde tiene que meter mano la directiva o el director deportivo, en este caso Fernando Hierro. Porque quizás sí coincido de que pueda ser apresurado cortarlo al entrenador. Pero no se puede dar más tiempo de sentarse con el entrenador, con los jugadores y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? A uno como jugador no le gusta que lo exhiban públicamente. O sea, si hay algún problema hay que hablarlo en casa, se lava en casa, como decía Ceci. Y se aclaran las cosas claritas y se dice todo lo que se tenga que decir. Porque si no yo también, cuando termine el partido, puedo sentarme ante la prensa y decir, el planteamiento que hizo Paunovic estuvo equivocado. No podíamos salir a jugar así en el Azteca. Entonces, ni una cosa ni la otra. Ni el jugador a quejarse del entrenador públicamente, pero tampoco el entrenador te va a ir a exponer públicamente. Y mucho más para un clásico nacional. Entonces, hay que mantener esos lugares. Decirle lo que le tengas que decir al jugador sin ningún problema, pero dentro del ámbito, sea en el vestidor, sea en el entrenamiento. No hacia la prensa. Y ahí es donde tiene que meter la mano, no sé en este caso, Fernando Hierro o a Mauri Vergara. Pero alguien tiene que ir a solucionar esto porque estamos hablando del subcampeón, estamos hablando que clasifican un montón y está en sexto lugar, como decía Mariano. O sea que todavía puede Chivas volver a recuperar la memoria que lo hizo pelear el torneo pasado.